Estamos trabajando y bueno, ellos saben que tienen que trabajar hasta el último segundo sin bajar los brazos. Pues la entrega a recepción ya hay un grupo, ya hay un consejo que estamos trabajando, que incluso va a tener su oficina propia y donde acabamos de modificar lo que viene siendo el reglamento para que se puedan incorporar más actores, que se puedan incorporar universidades, especialistas y justamente donde ya tenemos nosotros pues una ruta de transición, tenemos ya una ruta de transición y bueno, pues eso va, lo que la va a determinar es el modelo que podamos adoptar. Lo hemos comentado que es muy probable que sea un modelo mixto, pero el modelo mixto pues nos permitiría pues que el municipio tenga la plena rectoría del tema, que se cuente con las inversiones necesarias porque se requieren grandes inversiones, son miles de millones de pesos para poder rehabilitar toda nuestra red. Ya se está trabajando en ello, en lo que viene siendo pues en el tema comercial, en el tema de eficiencia, pues son muchas variables las que tenemos que tomar en cuenta. Lo que tenemos ya muy claro es lo que queremos para el nuevo modelo. ¿Qué queremos para el nuevo modelo? Si queremos que se cobre por metro cúbico, si queremos que sea por tarifa, creo que lo más justo es que sea por metro, con un tabulador. Lo que estaremos nosotros pues también solicitando es que se tengan suficiencia de equipos, que los reemplazos no vayan más allá de 16 horas cuando se tenga que hacer un reemplazo de alguna bomba. Entonces, estamos ya confeccionando el nuevo modelo que Aguascaliente requiere.